suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos partido muy importante mañana en casa a las 9 hora nacional contra el Getafe de Bordalás un Bordalás que como sabemos todos sus equipos juegan a poner el autobús jugar al contragolpe y sobre todo repartir patadas vamos a escuchar lo más destacado de rueda de prensa que ha dado este mediodía Hansi Flick previa al partido de mañana que tenemos contra el Getafe en casa atentos a lo que dijo el entrenador alemán sobre el fichaje del nuevo portero vamos a por ello hola Mr. Flick hola Flick que tal Mark de Barça One el partido en contra del Villarreal fue un gran partido muchísimo ritmo muchas absencias claro los partidos en contra del Getafe tienden a ser duros muy defensivo como equipo crees que mañana será diferente el equipo tendrá que hacer cosas diferentes para intentar ganar gracias sí obviamente habrá que introducir cosas diferentes es así cada partido es diferente hay que adaptarse al rival hay que adaptar el plan también a que lo que queremos ver del equipo y es lo que hemos hecho hoy espero que el equipo lo ejecute mañana Ramón hola Ramón Salmurri de Cataluña Radio ¿qué tal mister? han pasado ya 48 horas Marc André Ter Stegen ya ha sido operado sabemos que la lesión será una lesión de larga duración y ahora le toca al club mover ficha ¿es usted partidario de incorporar a otro portero o no? y en caso afirmativo ¿sería adecuado hacerlo ahora o habría que esperar el mercado de invierno? gracias en primer lugar lo que tengo que decir es que Iñaki lo está haciendo muy bien tanto en la pretemporada como en los entrenamientos en los entrenos es un gran profesional entrena duro siempre es muy difícil para un portero como él ¿no? que no es titular está en disposición de jugar tenemos confianza tenemos confianza en él y también tendremos que ver pues lo que hacemos lo vamos a debatir porque tenemos a jugadores muy jóvenes y bueno tenemos que cuidar a la plantina no sentimos de momento presión estamos cómodos con Iñaki hola mister ¿qué tal? aquí Marta Ramón de RACU pues retomando el hilo de la pregunta anterior ¿hay que fichar a un portero experimentado en el corto plazo o a vida cuenta de la edad de Ter Stegen habría que poner pues el foco más allá y pensar en un portero joven y con proyección que pueda quedarse años en el club? no puedo contestar a esta pregunta de nuevo porque ya la he contestado decía tenemos que valorar las diferentes opciones y como he dicho antes todavía no sentimos presión veremos cómo avanzan los acontecimientos vamos a debatirlo con equipo también con Deco que tiene pues una enorme experiencia ha entrenado a muy muy alto nivel a jugadores de muy alto nivel con lo cual lo voy a hablar con él en primer lugar y veremos qué decisión tomamos hola mister hola mister Chavinibus de TV3 Chavinibus de TV3 le quería preguntar tomando en cuenta el rendimiento de Lewandowski los goles que ha marcado la participación en el equipo ¿es lo que usted esperaba de él? ¿o le está sorprendiendo su rendimiento a bien, no? su rendimiento a principio de temporada no, no no me sorprende para nada su rendimiento ya ha marcado seis goles claro también necesitas a los jugadores a tu alrededor ¿no? y el estilo que tenemos de juego le ofrece muchas oportunidades de marcar y también al resto de jugadores y eso es precisamente lo que queremos jugar bien también para la afición después de 25 días volvemos a jugar en casa y tenemos muchas ganas de también jugar para la afición Adrián hola mister buen día Adrián Albert en directo para el Ketishugas de Ser Cataluña hace poco y hablando de la Minyamal usted decía que la Minyamal debía tener claro que los campeones nunca descansan es decir que siempre deben seguir mejorando mañana y a vida cuenta del rival al que os enfrentáis la carga de partidos a los que os habéis enfrentado pues puede ser un buen día para que la Minyamal descanse lo veremos de momento no parece que necesite descansar está bien se encuentra bien lo valoraremos pero no creo que mañana la Minyamal tenga que descansar también es importante destacar que mañana jugamos en casa y hay que empezar bien y hay que empezar con un once fantástico y la Minyamal bueno ya hemos visto lo que está haciendo esta temporada está haciendo cosas increíbles así como el resto de jugadores debemos seguir con este rendimiento también para que nuestra afición lo vea Josep Radio Nacional me gustaría saber hablando y siguiendo hablando de la Min salió creo que fue ayer o antes de ayer que es el jugador de la liga que más faltas recibe y en el tramo final del partido contra Villarreal recibió dos entradas muy duras no sé si temes un poco que con esta capacidad y por el estilo de juego que él tenga que él tiene pueda recibir más faltas duras y si eso te preocupa y si crees que se debería por parte de los colegiados proteger un poquito más a este tipo de jugadores gracias lo dije en la última rueda de prensa hay que cuidar a los jugadores a todos los jugadores lo que puedo decir es que los colegiados lo están haciendo bien los están cuidando sacan tarjeta amarilla directamente lo están haciendo bien hay que cuidar al jugador porque es increíble lo que hace con el balón tampoco será fácil el partido de mañana ya lo sabemos tenemos que cuidar a todos los jugadores y ver pues que hace el colegio de mañana Alfredo tiene la sensación de que hasta el momento los jugadores de su plantilla están ofreciendo su mejor versión desde que están bajo sus órdenes por la trayectoria que ha visto y por el rendimiento que están teniendo hasta el momento gracias hemos analizado el partido en contra del Villarreal y hay muchos ámbitos en los que podemos mejorar con lo cual está claro que no hemos llegado al fin pues bien como hemos escuchado Hans y Flick han asinuado claramente que el Barça va a fichar a un nuevo guardameta y ahora sigamos con la más que probable y acción del Barça para el partido de mañana contra el Getafe con algún bombazo incluido vamos a por ello pues bien Iñaki Peña la portería pareja de centrales Cubarsi junto con Diego Martínez lateral derecho Jules Koundé y lateral izquierdo Alejandro Valde que volverá a la titularidad también volverá a la titularidad en el pivote defensivo Marc Casado acompañado por Pedri en el centro del campo un poco más adelantado y como media punta va a repetir seguro Pablo Torre que cuajó un partidazo el otro día contra el Villarreal banda derecha como no nuestro crack mundial canterano y mejor jugador del mundo en la actualidad en mi opinión la Minyamal banda izquierda a pierna cambiada Rafinha que también está en un grandísimo momento y en punta como no va a estar Robert Lewandowski pues bien como hemos visto es una brutal alineación que va a ser capaz mañana de ganar al Getafe en Montjuic esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos 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 vamos